What's up guys? Antes de que empecemos a ver este video, primero danos un subscribe si es la primera vez que estás viendo algo de nuestro desmadre. Después de que le des al subscribe te va a aparecer una campanita. Dale click a esa campanita también para que te aparezcan todas las notificaciones cuando hagamos new videos. Si te gusta este desmadre al acabar de ver el video, métete a xlifefitness.com donde tenemos una variedad de diferentes programas hechos para ti, para las metas que tú estás buscando. También tenemos camisetas, tenemos una línea de suplementos que va a salir muy pronto. Ok. What's up guys? Soy el vagabundo, barbón Javier González. Hoy tenemos a nuestro special guest, nuestra modelita Paulina. Vamos a enseñarles los hábitos shit de hacer el remo. Por lo normal cuando vemos a principiantes hacer un remo, siempre vemos dos cosas. Le ponen un chingo de peso, un peso que ellos no pueden utilizar para hacerlo adecuadamente y no usan toda la espalda, nomás usan el trapecio. Lo que yo siempre veo es agarren una pesota que no pueden y hacen esto y se avientan. Y ahí nomás estás estimulando el trapecio, estás usando el brazo, pero lo que tú quieres estimular es toda la espalda cuando hagas remo. Esto es algo que todo principiante debe de practicar desde la primera semana que hace el peso en el gimnasio, porque si le das pura fuerza a la parte alta del trapecio, nunca vas a tener una espalda completa. Y te vas a lesionar porque hay que tomar en cuenta que todos los músculos donde corre la espina tienen que estar fuertes para evitar lesiones y tener más estética. No nomás queremos quedar todos con los trapecios grandes, tenemos que trabajar todo, especialmente con las mujeres que no quieren nunca estar boludas de arriba, aunque eso no tiene que ver con nada, pero esa es la mentalidad de la mujer. Siempre quieren estimular todo, solo que queremos estimular hoy es estimular toda la parte, todo el del, todo el lat, toda la parte del trapecio. Y acuérdate, cuando yo digo trapecio, toda la gente piensa que es nomás esta parte de aquí de arriba, false, el trapecio es un músculo enorme, corre, corre muy largo, y hay que estimular todos los ángulos del trapecio también, los lats, todos los músculos que conectan el deltoid. Eso es muy importante estimular todos esos ángulos para tener una espalda completa, para que se vea simétrica, para que tenga todo lo que tiene que tener para que se vea agradable al ojo. Right, so vamos a empezar con el primer ángulo, sus pies van a estar cerrados, y lo importante que quiero ver aquí, que ustedes vean es el ángulo de su espalda, ok? El ángulo de su espalda va a estar un poquito más agachado de lo que tú estás acostumbrado a ver, ¿por qué? Porque como les dije, queremos que estimulen todo, todos los ángulos de la espalda, ese es el chiste, ese es el remo, ok? So cuando recojas la barra, este primero ángulo es muy sencillo, tus pies van a estar igual de abiertos que la apertura de tus hombros, tus brazos van a caer donde naturalmente siempre caen, que es al lado de tus piernas, te vas a agachar con todo el peso recargado en tu talón, vas a doblar la rodilla, vas a levantar el pecho, y tu vista va a estar hacia enfrente o un metro adelante de ti, para que tu espina esté completamente neutral, de ahí vas a jalar al ombligo, ok? La barra, cada vez que hagas el movimiento, lo quieres mantener cerca a tu cuerpo, entre más cerca a tu cuerpo la barra, más protección le vas a dar a tu espina, ok? Ahora otra cosa exageradamente importante, el movimiento de los homóplatos, eso es muy importante, enséñate a manipular los homóplatos, cómo apretarlos, cómo estirarlos, para que con tiempo esa área tenga más definición, alright? Nota que está agachadita, no está muy inclinada hacia arriba, en este ángulo estamos estimulando toda la parte que queremos estimular, no solamente el trapecio como estamos acostumbrados a ver a todos los mamadochis en el gimnasio, alright? So ese es un ángulo, puedes descansar, una cosa muy importante cuando uses otra vez, es el movimiento de los homóplatos, la mayoría y con Paulina nomás la llevan que está entrenando bien poquito tiempo, pero uno de los problemas que tengo con ella, es que no sabe muy bien girar y apretar sus homóplatos, eso es algo que ella tiene que practicar con tiempo, porque entre más movilidad agarras ahí, más contracción puedes usar cuando hagas este ejercicio, más definición vas a empezar a ver, porque va a haber más estimulación, alright? So es muy importante que cuando muevas, no nomás hagas esto, no es el brazo, es todo lo que está apuntando, subes, sellas, vagas, estiras, alright? Es muy importante cuando hagas los remos y tienes que visualizar cada vez que hagas eso, que estás jalando con el codo, si visualizas que jalas con el codo, va a causar que los homóplatos se aprieten y así vas a ver más estimulación. Hey, antes de que te vayas a un canal pornográfico, a un lugar donde tú no debes estar, primero vete a xifitness.com y checa todo nuestro contenido, ya tenemos muchos miembros, hallelujah, muchos miembros que se están inscribiendo a nuestro programa, se está haciendo la onda, checa nuestro contenido, acuérdate, te enseñamos desde lo más principiante hasta movimientos avanzados para que tú vayas mejorando tu cuerpo, recuerda facebook, recuerda instagram, recuerda a fuck twitter, no lo he usado, pero checa nuestro contenido, también subo varios entrenamientos al facebook todos los días de rutinas actuales donde yo le pongo el peso que yo utilizo. Peace out.